En entrevista para Noticieros Canal 7, el comandante de bomberos de Matehuala, Mauricio Flores Morales, señaló que se encuentran a la espera de la dispersión del recurso por parte del gobierno del Estado, ya que no han recibido apoyo económico desde que inició el año. Tenemos ahorita enero, febrero y marzo, esperando esta dispersión. El gobierno municipal nos adelantó su participación del año, que es 10 mil pesos mensuales, para poder hacer frente a las nóminas. En enero tuvimos que hacer frente de las nóminas, utilizamos la colecta de diciembre, que estaba destinada a la compra de equipo de producción personal para las muchachas que son nuestras voluntarias, que ahorita están usando el equipo de los muchachos, y lógicamente las ponemos mucho en riesgo, porque son botas muy grandes, cascos, etc. Mauricio Flores comentó que este mes pidieron prestado a particulares para poder hacer frente a la nómina. Nosotros abogamos a la sensibilidad social, tanto del gobierno del Estado, para que ya se disperse esto, y pues también ya habíamos hecho una solicitud a los municipios del altiplano para que se unan a la aportación de un recurso mensual. El comandante advirtió que en los próximos días podrían dejar de atender emergencias, debido a la falta de recursos. Estamos hablando que atendemos, por ejemplo, enjambres, pues sería lo primero que dejaríamos de atender. Atendemos fugas de gas. Si no tienen flama, que pongan en riesgo directo a las personas, pues que sea la compañía que es proveedora, pues que atienda esa fuga. Pues ahora sí que con toda la pena, y nos duele mucho, porque nosotros nos hemos caracterizado de que no vemos fronteras municipales ni estatales, y a ustedes les consta que vamos a Nuevo León, o que vamos a cualquier municipio que nos llamen, pero si no hay una persona atrapada o en riesgo por un incendio vehicular, pues dejaremos de salir también a la carretera 57. Jesús Valencia, corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.